Música Ando 6-5 en la calle Importante que uno falle Ando positivo Contando efectivo Nadie quien me pare Giles me tiran sus males Sus minas tiran los colales En sus cachetes me tiran los jales En breve llegan los pales De puro Arturo Pra Celebro con pura Amigos mujeres lesbitan Los kilos blancos como Night For One Tu Instagram parece OnlyFan Hijo de la gran Estamos donde ustedes no llegan Blanco y negro como un GFan Por la frontera pasan la RAM Por el pico la aduana Los míos certeros a coronar Ropeta Shippetia Y el torniquete en la mochila Frayte de menor controlando Cobra por el loli pero me lo deja gratis Corte colombiana le gusta decirme papi Vs son su pati que llevaba al party Antes que te arrebate y se vi que me pongo pati Ready voy ma Como ayer la rompi Corte gatillero y bandolero Cuando yo la llamo y después me la llevo Deja todo por mi Está clara que tengo unos ceros pero corazón de hielo y siempre con lo certero Con la 23 de la guantera Jonathan recupera estoy en espera de que se venga mi era Vestido de negro flow pantera Ready pa' la trago y pa' romper barrera Chiquita deporte pero no demente Con ella en la cama me pongo demente Le gusta que le pose para invertan nuevas pose un booty Yo por los 10 y la tengo de frente Tu amigo mujeres le evitan Los kilos blancos como Night For One Tu Instagram parece OnlyFan Hijo de la gran Estamos donde ustedes no llegan Hayte de menor controlándola Ya El Chopin con los Santos Records y el Santo Diablo Re Ready voy ma El Pequeño You Ah Ya Life Mafia Villanorte Togo Pilla en la casa Ja De menor Brrr Dime No te vayas Bueno, no te vayas L Tree Mill sănăto Soco puro negocio Más niggas no creemos